Besar contribuye a nuestra salud. Este 13 de abril se conmemora el Día Internacional del Beso, pero ¿cómo surgió? Se celebra el día 13 de abril. Cada año es una conmemoración poco usual que surge a partir de una pareja tailandesa que se besó en un certamen durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. De esta forma superan su propio récord de 46 horas besándose continuamente en la misma fecha, pero del año anterior. El besar es una manera de demostrar afecto y amor por otra persona, pero también es saludable para nuestra salud, ya que esta acción ayuda a aumentar las defensas y el mezclar saliva funciona como vacuna natural. Esto a efecto de inmunizar con ayuda de los gérmenes. Los especialistas que besar tiene muchos beneficios, pues tan solo con un beso apasionado se ejercitan más de 30 músculos de la cara y los mantiene obviamente tonificados, reduce la apariencia de las líneas de expresión, disminuye el estrés, la tensión y la ansiedad. Pero también, los besos son una especie de droga natural, ya que generan sustancias de placer, se liberan endorfinas y oxitocinas, mejor conocidas como hormona del amor. ¿Sabías que 12 calorías puedes quemar por minuto si besas a alguien? Para Corazit Noticias, Victoria Flores.